Como hilos de agua que la puente, danzarines al espacio van alegre Mi amor por ti, de esa manera brota siempre, sin importar que seas tú la indiferente Llorar por ti no es para mí ningún problema, aunque por eso que me ríe a la gente Pero si esperas, alguien seque mis lágrimas, más tarde llorarás tú al verse cada fuente Mi mensaje Lloraré por ti, aunque se ría la gente, llorarás por mí al verse cada fuente Tanto que sufrí por ti, a mi corazón robaste, ahora ya no te quiero por lo mal que te portaste Lloraré por ti, aunque se ría la gente, llorarás por mí al verse cada fuente Por lo mucho que te quiero, vives en mi corazón, cuando volveré a la fuente para calmar mi dolor Oh corazón Aunque se ría la gente 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 La flauta del pollo Y el tollo de la flauta El hombre de las manos de cangrejo El chiqui Luis Pequeño de cuerpo pero grande de corazón y salsa Reinerio Reinerio Allá viene el hombre más guapo del barrio Al verse cada fuente Al verse cada fuente Al verse cada fuente Al verse cada fuente Al verse cada fuente